¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En esta ocasión vamos con malas noticias para los iluminados y es que Horizon Forbidden West se retrasa 2022. Ya están cayendo papeletas para que el videojuego se retrase. Ya todo el mundo está hablando sobre el tema, ya varios insiders están asegurando que el juego se va a retrasar oficialmente a 2022. Como estáis viendo en pantalla, Horizon Forbidden West para PlayStation 5 y PlayStation 4 apunta a su lanzamiento en 2022 según fuentes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Sony! Así es como se trata a tus usuarios. ¡Di que sí! Un conocido periodista, Jeff Groove, ha apuntado en un podcast que finalmente el juego de guerrilla no se lanzará hasta el año que viene. Algo que Sony anuncia en septiembre. Y dicen que en septiembre va a haber un nuevo State of Play, que habrá novedades sobre los videojuegos de cara al próximo año de Sony. Y también anunciarán la gran noticia de que Horizon Forbidden West se retrasa. Veremos si esto es cierto, veremos qué es lo que pasa, si hay un State of Play o no. Lo cubriremos. Horizon Forbidden West es uno de los juegos más esperados por los aficionados a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. Que quieren disfrutar de lo nuevo de las aventuras de Aloy en este mundo post-apocalíptico que ha creado guerrilla. El título está programado para estas navidades, aunque Sony ya apuntó en el pasado que esta fecha de lanzamiento podría retrasarse. Algo que finalmente parece que va a suceder. Ya que según un conocido periodista, esta nueva entrega de la saga Horizon no se lanzará finalmente hasta el año 2022. Ya veníamos diciendo que tenía todas las posibilidades de retrasarse. Que seguramente no tendrían más videojuegos en todo el año en PlayStation 5. Y se ha cumplido. Verdaderamente exclusivos, ¿qué es lo que os queda? ¿Qué es lo que tenéis? Destruction All-Stars, tenéis Returnal, tenéis Ratchet & Clank. Y no vais a tener nada más en todo el primer año de lanzamiento. Para vosotros, iluminados. Para que luego defendáis lo que no podéis defender. A ver qué más nos dice. Así lo ha revelado Jeff Groove en su podcast Giant Bomb, en el que el periodista de Gamesbit cuenta con diferentes informaciones de sus fuentes que apuntan a que el juego se retrasaría hasta el año que viene. Algo que no es seguro, pero que se inclina a que Horizon Forbidden West se retrasaría 2022. En el mismo podcast, aseguró también el propio Jeff Groove, comenta que Sony estaría preparando un State of Play para septiembre. Y hombre, pues vendría bien, la verdad, que den ya un poquito de información, que le digan ya un poco a sus usuarios cuáles son los siguientes lanzamientos, cuáles son los siguientes videojuegos de PlayStation. Estaría muy interesante ese State of Play. Y vamos a terminar la noticia. Esta noticia puede que siente como un jarro de agua fría para algunos aficionados de PlayStation, hombre. Pues claro que sí. Muchísima gente esperaba un gran exclusivo, un gran videojuego, al menos para PlayStation 5. Aunque el juego salga también en PlayStation 4. Pero aquellos usuarios que tienen PlayStation 5, que quieren algo nuevo, lo estaban deseando. Y resulta que se lo van a retrasar a 2022, junto con God of War Ragnarok. Y veremos para cuándo sale Gran Turismo 7. Para vosotros, iluminados. Impresionante. Y esta es una de las noticias que quería tocar hoy, el tema del retraso de Horizon Forbidden West. Y vamos a tocar otro tema, porque también ha salido mucho iluminado, a comentar lo que no tiene ni idea. ¡La saga Forza Motorsport ha muerto! Forza Motorsport llega a su final y desaparecerá de las tiendas Xbox y PC dentro de poco. Se terminan los contratos, se terminan las licencias que tienen los señores de Turn 10 para desarrollar, para comercializar, mejor dicho, el videojuego. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues ya mucho iluminado dice que la saga ha muerto, que están abandonando a sus usuarios, que es una traición y una cantidad de estupideces que no sabéis ni por dónde cogerlo. Resulta que el juego se va a quitar de Xbox Game Pass, se va a quitar también de la Store. Pero nada os impide, nada os impide a que no sabéis el qué. Comprar el videojuego, amigos iluminados. Porque resulta que el que esté interesado en él, los señores de Turn 10 Studios, nos han rebajado el videojuego a un precio de 10 dólares. Esto es el juego base. Luego tenemos la edición deluxe por 12.50, que te trae unos cuantos DLCs. Y aparte de eso tenemos la versión deluxe por 20 euros. Hay que decir que si has jugado al juego mediante Game Pass y has comprado algún tipo de DLC, si te has gastado dinero en el juego, Turn 10 ha asegurado que os va a enviar un código del juego base de Forza Motorsport 7 para aquellos jugadores que os gastasteis dinero en el DLC, en algún DLC, y que jugasteis con el juego a través de Game Pass. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué mejores políticas se pueden pedir? Cualquier persona que esté interesada en Forza Motorsport 7, se puede hacer con él a un precio reducido. Incluso hasta el día 2, hasta el día 2 de agosto, van a dar margen para enviar los códigos a aquellas personas que jugaron mediante Game Pass, pero que gastaron dinero en algún DLC. Si os interesa, pues antes del 2 de agosto, comprar un DLC baratito y os pueden mandar la copia, os van a mandar la copia del juego base. Mi opción, mi opción, lo que yo voy a hacer, con los puntos de reward juntaré 9.300 puntos, que son 10 euros de reward en la Store. Compraré la versión de 12.50, la versión deluxe, ¿vale? Que te trae unos cuantos DLCs. Quiero adquirirlo, quiero hacerme con él, porque de cara a un futuro poder tenerlo, descargarlo y poder jugar. No impide que los que ya tengáis el juego, lo podáis volver a descargar junto a sus DLCs y disfrutarlo. A partir del 15 de septiembre, ya no va a estar disponible Forza Motorsport 7, y me parece una gran decisión el tema de cómo van a regalar el videojuego. Regalan el videojuego si alguien se ha gastado dinero, lo rebajan casi, casi a precio de costo. Son 10 dólares el juego base, 10 euros. Entonces, el que lo quiera se puede hacer con él. Y contando con las rewards, casi te puedes hacer con él gratis. Ya de por sí es un regalo, 10 euros, 12.50 la deluxe, pero con los puntos reward casi, casi te los sacas gratuito. Como digo, no es una mala idea. Viene ya en camino Forza Motorsport 8. Nos va a llegar Forza Horizon 5 dentro de muy poco. Entonces, no me parece mal, sabiendo que ya se está trabajando en Motorsport 8, que va a llegar al Game Pass. Forza Horizon 4 está en el Game Pass. El 5 va a llegar de camino en noviembre. Entonces, no está mal esas decisiones que han tomado de regalarle el videojuego, básicamente porque se terminan los contratos. Y antes de renovarlos, pues prefieren hacerlos de cara al Motorsport 8. Y eso lo veo, pues normal. Quien quiera hacerse con el videojuego, acordaros, antes del 15 de septiembre tenéis para haceros con él, ya sea en oferta, ya sea por este código que os dan hasta el 2 de agosto. Los van a ir regalando si gastáis dinero en algún DLC. Poned en los comentarios qué opináis vosotros sobre estos temas. El tema del retraso de Horizon Forbidden West, creo que es muy interesante. Se queda totalmente vacío el año para PlayStation 5. Como exclusivo total, exclusivo de PlayStation 5, tenemos el Astro Bot Playroom, tenemos el de Extrusion All-Stars, tenemos Returnal y tenemos Ratchet & Clank. Parar de contar el resto de videojuegos, podemos disfrutar de ellos en una PlayStation 4. Así que que me repitan, ¿dónde está el motivo para comprarse una PlayStation 5? Porque muchos repetían y repetían ¡exclusivos! ¡Exclusivos! Pues, ¿dónde están los exclusivos iluminados? Increíble. Y sobre el tema de Motorsport 7, que ya hay mucha gente que está hablando sin saber, y el juego lo van a regalar para aquellas personas que gastaron dinero en él, y ya está rebajadísimo. Incluso si tenéis puntos reward, podéis sacarlo de manera gratuita. El Forza Motorsport 7. Entonces, no entiendo muy bien el tema de las críticas, porque se retire, se hayan acabado sus licencias, con las marcas de los coches, las casas de coches, pues ya se han terminado las licencias con ellos, no le dejan seguir comercializando la marca, digamos, dentro del videojuego, y no renuevan contrato. Los que ya estén en el mercado, pues se pueden seguir utilizando, y sin ningún problema. Esto pasa, esto pasa, ha pasado varias veces en la saga Forza Motorsport, o Forza Horizon, que los van retirando una vez que cumplen las licencias, cumplen los contratos. No tiene nada de raro, no tiene nada de nuevo, pero la gente ya utiliza lo que sea para tirarle algo a Xbox. Increíble. Como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros sobre estos temas. Como siempre, espero que os haya gustado el video. Muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima.